Magistrado Presidente, licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Es mi propuesta. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario, sirve a dar lectura a los puntos resumitivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio de inconformidad radicado bajo el expediente HIN-GO-PAN-001-2016 se resuelve. Primero, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente y ejerce jurisdicción para conocer y resolver el presente asunto en términos del considerando primero de la presente resolución. Segundo, devienen infundados los agravios del Partido Acción Nacional en que aduce la actualización de causales de nulidad por violaciones generalizadas durante la jornada electoral. Tercero, son infundados los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional respecto a la votación recibida en las casillas precisadas en los apartados A, B, C, D y E del punto considerativo quinto de la presente resolución. Cuarto, son fundados los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional en cuanto a la votación recibida en las casillas indicadas en los apartados identificados con los incisos F y G del considerando quinto de la presente resolución. Quinto, en consecuencia, se modifican los resultados consignados en el acta de sesión de cómputo estatal de fecha 12 de junio de 2016 emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral para quedar en los términos precisados en la parte final del considerando sexto de la presente resolución. Sexto, pese a lo anterior, se confirma la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría correspondiente a la elección de gobernador constitucional del Estado de Hidalgo a favor de Omar Fayad Meneses, candidato postulado por la coalición Un Hidalgo Conducto. Por lo que ha dicho ciudadano, en calidad de gobernador electo deberá rendir la protesta constitucional y tomar posesión de ese cargo el próximo 5 de septiembre de 2016 en términos del artículo 17 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Séptimo, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que haya lugar dentro del expediente SUB-JRC-291-2016. Octavo, hágase del conocimiento público la presente resolución a través del portal web de este órgano jurisdiccional. Noveno, notifíquese y cúmplase. Es cuanto, presidente.